Despertar junto a ti Ya no tener miedo a tanto desconsuelo Que una vez tuve en mi Soñar junto a ti Es volver a creer Lo que en sueños prometen Ahora que estas aquí No puedo encontrar Como me haces brillar Pero tu puedo volar Ahora puedo entender Que entonces encontre El sentido de caminar Que rico es encontrarte Son tus besos Diamantes que cuelgan De mi cuello radiante Me veo con tanto amor Que tu me regalaste Y seguimos Haciendo historia Sentarme junto a ti Es toda una proeza Mis versos manifiestan Deleitas tanto en mí Dormir junto a ti Es aceptar que si muero Seré feliz Sabiendo que si te conocí No puedo encontrar Como me haces brillar No te puedo volar Que ya puedo entender Que es amar y perder Y en tus ojos mi eternidad Que rico es encontrarte Son tus besos Diamantes que cuelgan De mi cuello radiante Me veo con tanto amor Que tu me regalaste Me devolviste Me devolviste la flor Que alguien un día Me robó Contigo todo es mejor Cada caricia Cada emoción Que rico es encontrarte Son tus besos Diamantes que cuelgan De mi cuello radiante Que me veo Con tanto amor Que tu me regalaste Me